me escucha habla durito por favor habla duro hay un perro agallado por ahí dale ahí está el más querido tatín dímelo te tengo un chiste corto un chiste corto es un matrimonio y el señor se le da la mala suerte que se muere se murió y se va para el cielo y la doña se queda triste pero al mes la doña también se murió y fue corriendo al cielo y va donde san pedro le dice mira san pedro estoy aquí y estoy buscando a mi esposo y él le dice aquel que está allí sentado ese mismo iba bien contenta para allá marido y le dice espera el cura dijo que era hasta que la muerte nos separe sigue a juicio bendito oye pero tienes razón tienes razón datín tienes razón óyeme ahora nos vamos con el cierto y falso jd gracias a nuestra buena gente de núcleo university oye si te quieres poner adelante y estudiar núcleo university hay una universidad que entiende todo lo que te sacrifica para llegar más lejos que no te sientas esperar el futuro ni lo deseas a medias en núcleo university división técnica y bc tenemos los programas que buscas en las áreas de belleza artes culinarias salud programas técnicos entre otros para más información comunícate inmediatamente al 1-800-917-8687 las clases comienzan en agosto bueno tengo el cierto y falso por 200 dólares la primera participante lo es silka silka buenas noches hola buenas noches de qué pueblo eres silka silka tiene que aprender la cámara para que te veamos por favor si aprende la camarita ya está prendida ya está prendida no no te veo vamos con alexandra rapidito para que la tenga y alexandra alexandra buenas noches alexandra de qué pueblo eres de caguas de caguas alexandra sabe cómo el juego cierto o falso si la más que me conteste correctamente se lleva 200 dólares gracias a look university está preparada alexandra sí ok alexandra solita todo el mundo calladito ahí preparado tiempo ya el hueso más largo del cuerpo humano es el húmero cierto o falso el hueso más largo del cuerpo humano es el húmero pero es falso el murciélago es un mamífero cierto o falso si no te lo sabe puedes ir paso mi amor cierto sí correcto próxima los animales que se alimentan tanto de plantas como de otros animales se le conoce como omnívoros cierto o falso correcto próximo en un acueducto transportamos aire cierto falso 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 correcto muy bien tengo ahí harta silka ok silka hola buenas noches cómo estás bien gracias a dios ahora sí silka de qué polo eres de vieques de vieques ave maría estamos locos por ir para vieques silka cuál es la playa más linda de vieques silka todas son hermosas pero dime una que te guste a ti más para que todo puerto rico lo te escuche cuál es la más que la que tú entiendes que es más linda bueno me gusta mucho son veis son veis son veis muy bien bueno silka vamos a jugar contigo mi amor preparada ok tiempo ya en un acueducto transportamos aire cierto falso falso correcto próxima a un conjunto de leones se le llama manada cierto falso cierto cierto correcto próxima se conoce como apostasía a las personas que le gusta apostar cierto falso cierto falso próxima la médula espinal protege nuestros dedos de la mano cierto falso 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 correcto próxima el río hudson separa la ciudad de new york de new jersey cierto falso cierto cierto correcto próxima la planta de trébol es considerado un símbolo símbolo de irlanda cierto falso cierto cierto correcto próxima según la leyenda el dorado era una ciudad cierto falso tiempo se me cayó se me cayó ok vamos con samuel ahora samuel buenas noches buenas noches mi gente samuel vamos contigo rápido de que pueblo eres samuel de manatí de manatí comenzamos cierto y falso ya las ruinas de la antigua ciudad de troya se encuentran en turquía cierto falso falso no es cierto próxima si mezclamos rojo y amarillo obtenemos el color verde cierto falso cierto no es falso próxima las canicas tienen forma rectangular cierto falso 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 correcto falso correcto próxima en los juegos tradicionales no se utiliza la tecnología cierto falso falso no es cierto próxima la copa mundial de fútbol 2014 la ganó alemania cierto falso cierto cierto correcto próxima las notas musicales son seis cierto falso cierto no son falsos son siete próxima la actriz angelina yo tiene ocho hijos cierto falso 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 muy bien bueno ya tenemos por ahí tenemos uno más belman noemí 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 buenas noches noemí hola hola noemí estaba ahí bueno pues entonces vamos con belman belman está aquí con nosotros belman belman buenas noches belman puedes prender el micrófono por favor belman si prende el micrófono ahora lo podemos conectar alex ya está ahí está quien está por ahí belman si belman comenzamos contigo rapidito mi pana de qué pueblo eres san germán belman escúchame por el tele por el teléfono no te deje llevar por el por el televisor está bien comenzamos tiempo ya el personaje conocido como casper es un perrito cierto falso cierto no es falso próxima en tres docenas de rosas tenemos un total de 36 flores cierto falso falso no es cierto próxima el pesto se hace a base de albaca cierto falso falso no es cierto próxima la misión apolo que llevó los primeros hombres a la luna se llamaba apolo 11 cierto falso cierto cierto correcto próxima el hígado lo tenemos en el lado izquierdo de nuestro cuerpo cierto o falso cierto no es falso al lado derecho próxima el cerebro y la médula espinal forman el sistema nervioso central cierto falso tiempo bueno verificamos a ver vamos a ver cuánto sacó mi amigo cuánto sacó mi amigo belman belman uno sacó una buena verdad sacó una buena bueno eso significa que silka sacó 5 silka se llevó los 200 dólares gracias a nukia universal y felicidad de silka felicidad de silka vamos una pausa venimos allá hasta muerto rico gana